Simón Bolívar Simón Caraceno americano El suelo venezolano Le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar Simón Nacido de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela Como candela, como candela que va Señalando rumbo cierto Quien en este cielo cubierto De muertos con vida Simón Bolívar Simón Redimido en las memorias Me abre otro tiempo la historia Me espera el tiempo, Simón Simón Bolívar, razón Razón del pueblo profunda Antes que todo se hunda Vamos de nuevo, Simón Simón Bolívar Simón En el sur la voz amiga En la voz de José Artigas Que también tenía razón Simón Bolívar Simón En el sur la voz amiga En la voz de José Artigas Que también tenía razón El suelo Escribano Suelo Fara Música Fara Gracias.